Hace poco Ricardo Montaner se volvió tendencia en redes sociales por mostrar unas fotos inéditas de su nieta Indigo. Pero ahora nuevamente el nombre del cantante es tendencia, ya que a través de una entrevista recordó su difícil niñez. Y los cambios que tuvo tan complicados en esta etapa. En una habitación con paredes de madera vivíamos mi hermana Norma, mi papá. El cantante le dio una entrevista a Jordi Rosado para su canal de YouTube, en el cual recordó cómo él creció en Buenos Aires, Argentina. Él se crió en una vecindad, misma en la cual vivían cuatro familias más, y la de él, donde compartían un solo baño. La mesa del comedor p***a con los pies de la cama de mi mamá y mi papá. Jordi también se sorprendió bastante al escuchar que era un solo baño para cinco familias. Sin embargo, Ricardo Montaner aseguró que esta era la única forma en la que ellos podían vivir, ya que la situación económica no era muy favorable que digamos. Hemos una familia que vivía con mucha escasez a nivel económico. Afortunadamente, Ricardo Montaner creció con mucho, mucho amor por parte de sus padres. Y a pesar de que tal vez las cosas materiales faltaban, el amor siempre estuvo ahí presente. Después, el artista junto con su familia se mudó a una casa que habían adquirido a crédito. Su padre puso una tienda, en la cual el mismo intérprete jugaba a ser vendedor. Porque consiguió una oportunidad de trabajo, la estábamos pasando complicada nosotros. Tras estar un año con esta dinámica, su familia se tuvo que mudar a Venezuela, ya que su padre logró obtener una mejor oportunidad laboral. Este cambio sí estuvo algo complejo para Ricardo Montaner. Cuando tenía seis años, mi primera guitarra, que me la trajeron los reyes. Para el intérprete, el sueño de ser músico empezó desde que era tan solo un niño. Él pidió su primera guitarra sin saber siquiera, que para tocar este particular instrumento musical, uno tenía que estudiar. La música después lo levantaría, tras tener momentos bastante complicados en la vida. Los sueños que tú tienes, ¿no? Para moldarlos a tu realidad. En esta misma entrevista con Jordi, Ricardo Montaner agregó, Yo no era un muchacho muy feliz, me hacían **** en la escuela. Fueron años muy difíciles. Empecé a cambiar y me volví muy serio. Me sentía el chamo más feo del mundo. Comencé a engordar y me llamaban chanchito. Afortunadamente, la música le salvó la vida a Ricardo Montaner. Como su padre ya había tenido una mejor oportunidad laboral, pudo darle a Ricardo Montaner una batería que sacó a crédito. Este instrumento levantaría la moral del cantante. Y es que durante la entrevista, él mencionó, Mi papá me sacó a crédito una batería, entré a una banda de rock y tocábamos los domingos en la iglesia. La batería era mi lugar, donde yo me sentía seguro, ya que nadie podía verme. Pero un día el vocalista se enfermó, le dio paperas y me tocó a mi cantar. En la segunda canción miré a la gente y vi que había dos muchachas que me estaban sonriendo. De ahí en adelante todo cambió para bien. Me sentí más confiado y más lindo. La música te embellece. Al darse a conocer la difícil niñez que vivió Ricardo Montaner, muchas personas han estado señalando a sus hijos, en particular a Eva Luna Montaner. Y es que como lo podemos recordar, hace poco se presentó junto a su esposo Camilo, en Madrid, en un concierto donde lució unos zapatos bastante particulares. El detalle en sus pies sorprendió a propios y extraños, ya que pudieron ver que Eva Luna estaba utilizando unos crocs con tacones, en color verde neón. Y aunque muchos dijeron que sus zapatos estaban muy a la moda, otros señalaron a Eva Luna por gastar tanto en zapatos. Y es que estos zapatos, además de estar disponibles en verde, están en blanco, negro y rosa. Y cuestan aproximadamente 10.388 pesos mexicanos. Algunos famosos han utilizado este tipo de calzado. Y es que como ellos mismos se aseguran que son bastante sencillos, se contradicen al utilizar estas prendas. Pero a final de cuentas, Eva Luna ha logrado forjar una buena carrera, en donde podemos decir que ella merece cada centavo ganado, pues es una mujer que a pesar de ser tan joven, ha trabajado desde que estaba muy chiquita. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.